En mi mundo volcánico disfrutas de una placentera caminata en algún volcán en Nicaragua y ni hablar de los emocionantes amaneceres de ensueño que cautivan a cualquiera en Guatemala disfrutando de un buen café para contemplar cada uno de sus rincones. No puede faltar mi casa, el rincón de la vieja, el volcán más bello de Costa Rica y sus majestuosos parajes que deleitan la vista. Después de un tiempo pierdes la noción de dónde caminas y te sientes en otro planeta. ¡Uff! Increíble, ¿verdad? Y de Marte pasamos a otro superplaneta. El nombre lo dejo a tu imaginación. 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 El nombre lo dejo a tu imaginación.